Damas y caballeros, demos la bienvenida a Andrew House. Buenas tardes y a aquellos que nos acompañan de distintas partes del mundo. Buenos días, buenas noches y buenas tardes. Es emocionante encontrarme aquí con ustedes hoy. Hay mucho en juego por lo que les vamos a mostrar. Hoy marca un momento de la verdad y un paso audaz para PlayStation como compañía, como creadores e innovadores y como líderes de la industria. En Sony siempre hemos hablado acerca de nuestra cartera tecnológica y contenido completo y nuestros títulos de éxito y nuestras franquicias de entretenimiento de éxito. Hoy les mostramos cómo estamos fortaleciendo el ecosistema de PlayStation por medio de hardware, software y capacidades de la red que cuando unificadas crean experiencias mágicas que solamente se pueden encontrar en nuestro mundo. Les mostraremos cómo logramos que el acceso a nuestro contenido de experiencias, interacciones sociales y títulos sean mucho más sencillos y agilizados. Y les mostraremos cómo la sala ya no es el centro del ecosistema de la PlayStation, es el jugador. Con el jugador como punto focal de nuestros esfuerzos, hemos creado una plataforma sintonizada a las conductas cambiantes del consumidor y su sentido de juego que cambia. Facilidad de acceso, independientemente de su ubicación o dispositivo, ha sido una prioridad. Con la movilidad y la capacidad de compartir contenido y experiencias, cada vez más una parte importante de la experiencia del juego, la conectividad entre dispositivos y la facilidad con la que se conectan han sido esenciales para cumplir con las demandas del jugador casual o dedicado. Nuestra visión para el futuro se concentra en el consumidor, se inspira en el desarrollador y es caracterizada por un compromiso inquebrantable a las experiencias de juego fenomenales. Estas experiencias pueden darse en una consola o dispositivo móvil y estamos cumpliendo con la demanda de movilidad exigida jamás creada. PlayStation Vita, de hecho, el sistema operativo y chipset en PlayStation Vita es tan poderoso que podemos que puede ofrecer mucho valor a las experiencias de los jugadores en sus salas. Conocemos el potencial de ampliar PlayStation Vita a la sala, al hogar, es real y promete cumplir con juegos increíbles y múltiples medios. Pero es seguro decir que continuaremos ampliando el potencial de PlayStation Vita. También nos concentramos en ampliar el mundo del contenido del PlayStation a los teléfonos inteligentes y tabletas por PlayStation Mobile. Hemos fortalecido la red de PlayStation para ofrecer títulos indie innovadores como Unfinished Swan y Journey, que ha sido tan alabado, y aportamos más conveniencia y valor a nuestros jugadores a través de Instant Game Collection y Day One Digital. Cada faceta de PlayStation continuará siendo más poderosa y, como verán hoy, está en el corazón de cada una de nuestras innovaciones. Aunque el legado de Sony ha sido muy definido por nuestra ingeniería maravillosa y tecnología, liberada por nuestro hardware poderoso, no solamente sabíamos que el éxito dependería sobre las nuevas tecnologías de la próxima generación, sino también en reconceptualizar cómo el jugador de la siguiente generación quiere jugar. Aunque nosotros otrora cambiamos el panorama del juego, ahora el consumidor nos cambiaba a nosotros de la movilidad a un formato de multijuego, así como la participación de la comunidad y plataformas diseñadas para permitir el acceso al entretenimiento, los medios sociales y más, las demandas para una nueva plataforma estaban muy claras. Conversaciones con las mentes ambiciosas y talentosas en la comunidad de desarrolladores nos ayudaron a comprender lo que definiría lo próximo para ellos y lo nuevo. presentamos un horizonte del futuro que iba a ser una revolución no solamente en la consola, sino que tendría implicaciones en toda nuestra cartera de productos. Nuestra inmersión en la experiencia del juego en cada punto de contacto resultó en una nueva pasión por el juego y comprender las demandas que tendría cualquier plataforma nueva para que fuese pertinente, significativa y extraordinaria. Hoy les daremos un atizo en el futuro del juego, reimaginar la experiencia del juego que ha sido liderada por los desarrolladores, inspirada en el consumidor y creada con una nueva ingeniería por Sony Computer Entertainment. Está diseñada para que los jugadores puedan acceder al contenido del juego más fácilmente. Está concebida como la experiencia de juego más personalizada de la actualidad. Es coherente con nuestro legado del juego y tiene la plataforma más poderosa jamás vista. Es sencilla, se adapta, con un contenido social enriquecido. Esperamos que tenga mayor fidelidad e intensidad que nunca jamás. Esperamos las mejores franquicias y esperamos oportunidades poderosas para conectarse, jugar y mantenerse informado aún cuando estamos apartados de la consola principal. Esta es la fundación de nuestra plataforma de siguiente generación, la PlayStation 4. Gracias. Creemos que PlayStation 4 representa un cambio significativo de pensar en la PlayStation solamente como una caja o consola a pensar en la PlayStation como una autoridad sobre el juego. Para los jugadores del mundo, la PlayStation es el mejor lugar para jugar. La PlayStation 4 liberará imaginaciones para crear experiencias de la siguiente generación que exceden las expectativas más audaces de los jugadores, permitiéndole a los desarrolladores explorar nuevos modelos comerciales que ofrecen más flexibilidad por episodio y gratis. Hoy estamos revelando la génesis de una idea que se amplía acerca del futuro del juego, una idea con suficiente visión para liderar el panorama que siempre cambia y una idea que se basa sobre la convicción que le debemos dar a los jugadores el tipo de experiencia multidimensional que no solamente esperan, sino que más bien merecen. En las próximas dos horas vamos a mostrarles lo que el nuevo PS4 puede hacer, sus innovaciones para los jugadores y las ideas centrales y principios que impulsaron su desarrollo. Conocerán a las personas que forman el alma creativa de la comunidad de jugadores que están ampliando los límites del juego. Una de esas grandes mentes es el caballero que les voy a presentar. A la edad de 17 se incorporó a Atari y a los 20 años había tenido su primer éxito de diseño con el juego Arcada Marble Madness. Tuvo muchos éxitos, trabajó con Sega en Sonic the Hedgehog, fue el presidente de Universal Interactive Studios y fue parte del equipo creativo en exitazos como Crash Bandicoot, Jack and Daxter y Ratchet and Clank. Ahora, como nuestro arquitecto principal para PlayStation 4, ha podido aprovechar la capacidad de ingeniería de Sony Computer Entertainment con una perspicacia del desarrollador para crear la nueva generación de plataformas que crea en un estándar para la industria. Es el gran placer presentarles el principal arquitecto, Mark Cerny. Gracias, Andy. Gracias por esa cálida acogida y gracias a todos por acompañarnos hoy. Como mencionó Andy, mi papel para desarrollar la plataforma de siguiente generación comenzó hace cinco años. En ese momento comenzamos a observar cómo la arquitectura de la consola podría liberar a los desarrolladores de militaciones tecnológicas dolorosas y permitirles crear una experiencia de juego de que siempre habían soñado. También vimos cómo el ecosistema de PlayStation podía evolucionar para permitirle al jugador tomar un camino que se basaba en preferencias a través del mundo del contenido. De manera que cuando comenzamos este proceso, eran los días iniciales de la PlayStation 3, es decir, un momento de gran transición en la tecnología y cómo la usábamos. Cada consola principal, desde la Atari 2600, que era la consola dominante cuando yo comencé en juegos hace 30 años, hasta la PlayStation 2, habían sido un hardware con un solo propósito, insertar el cartucho, el CD, el DVD, encenderlo y jugar. Es lo único que hicieron y eso estaba muy bien. Ese era el mundo en el que vivíamos. Pero en el momento del lanzamiento de la PlayStation 3, todo eso estaba cambiando. El mundo se convertía en un lugar conectado y un único dispositivo tenía que ahora ofrecer muchos servicios y aplicaciones. PS3 le dio muy bien en estos respectos. Es la plataforma principal para Netflix. Pero como una consola diseñada antes de la revolución, hay límites de su funcionalidad en este nuevo mundo. Además, desde el lanzamiento de la PlayStation 3, hemos visto una proliferación en la cantidad y variedad de dispositivos que le pertenecen a las personas y con los que interactúan. Con tantas plataformas para brindar apoyo, hay menos valor hoy día en las tecnologías exóticas como Blast, Processing, procesamiento Blast, o una supercomputadora en un chip. Me siento muy orgulloso de lo que cumplimos con Cell en la PlayStation 3. Pero al mismo tiempo, la necesidad de tallar a la medida la tecnología puede interferir con la innovación de diseño que es esencial para la creación de un juego. Entonces, para la PlayStation 4, aunque sabíamos que el desempeño principal sería esencial para el éxito de la plataforma, el equipo interdisciplinario que creamos tenía varios objetivos específicos. En primer lugar, queríamos asegurarnos que nada iba a interferir entre la plataforma y el gozo del juego. Cuando yo recuerdo el lanzamiento de la PS1, había un factor de diversión que era una parte intrínseca en la ADN del PlayStation. Todo el mundo era nuestro público, y nos divertimos transmitiendo el mensaje de que jugar era divertido. También queríamos asegurarnos que la arquitectura del sistema podía fluidamente conectar al jugador a una experiencia del mundo más amplio, dándole acceso muy fácil a todo lo que tiene que ofrecer la PlayStation, la consola, los espacios móviles y la red de PlayStation. PlayStation Network. Finalmente, queríamos escuchar de los desarrolladores. Hablamos con decenas de los mejores equipos del mundo. Queríamos saber lo que era importante para ellos, y queríamos que estuviesen felices, porque si estaban contentos, sabíamos que podíamos liberar la creatividad y la innovación que resultaría en una experiencia de siguiente generación. Nuestro objetivo era crear una arquitectura que facilitaría la expresión de sus ideas. Ahora, bien, no podíamos decírselo directamente en el 2008 qué quieren ver en una plataforma de siguiente generación. Teníamos que darle la vuelta al tema, pero ellos sabían lo que queríamos decir, y sus comentarios eran invalorables para crear las especificaciones del sistema. Y pudimos crear en la PlayStation 4 una plataforma por creadores de juego, para creadores de juego. Es un sistema poderoso, de fácil acceso, y tiene una característica profunda para brindarle apoyo al desarrollo permanente y la evolución del juego en sí. La arquitectura que escogimos es como un PC de muchas maneras, pero supercargada para ofrecer su potencial completo para el juego. Para el CPU escogimos la arquitectura más conocida del planeta, X86, que nos permitía aprovechar tres decenios de experiencia de programación. Para el procesador de gráficos decidimos utilizar un GPU PC mejorado, algo que sería fácil para desarrollar en los días iniciales de la vida de la consola, pero al mismo tiempo un GPU con un potencial a largo plazo notable. Y para la memoria del sistema, me siento orgulloso de anunciar que estamos equipando al sistema con 8 gigabytes de memoria de alta velocidad unificada, satisfaciendo la solicitud del desarrollista del número uno, que era tener facilidad de creación de juegos, y mejorando la riqueza del juego. Y la memoria del sistema está respaldada por el almacenamiento local masivo, que solamente puede ser un disco duro. Esta arquitectura está diseñada para asegurarse que los mejores juegos y las experiencias más inmersivas llegarán al jugador. Ahora bien, los próximos demos están en vivo, entonces tengo el placer de compartir con ustedes por primera vez el nuevo mando. Aquí lo tienen, el DualShock 4. Gracias. Durante el desarrollo del DualShock 4, trabajamos con socios clave en la comunidad de desarrolladores para mejorar cómo se sentían las palancas y los botones. El resultado es mayor sentido de control para las acciones en el juego. También aprovechamos la oportunidad de mejorar la capacidad de vibración y reducir la demora del mando. Y añadimos también algunas características. Un panel táctil, un botón de compartir, y una salida para audio para mejorar las interacciones sociales, y una barra de luz como una manera más sencilla y más amistosa de identificar a los jugadores. Este nuevo mando se diseñó junto con otro elemento periférico. Una cámara estéreo que puede percibir la profundidad del entorno y también identificar la posición tridimensional del mando por medio de su barra de luz. Esta primera demostración en vivo muestra los resultados de la arquitectura de PC aumentada. Es Unreal Engine 4 de Epic, ejecutado en tiempo real en hardware de prototipo. Aquí tenemos una tecnología muy sofisticada, sistemas de partículas acelerados de GPU y materiales transmisivos realistas con mucha dispersión subsuperficie. Se ejecuta en tiempo real y puedo mirar a mi alrededor a medida que ejecutamos la animación y el panel táctil. No solamente tenemos el poder de apoyar este nivel de aplicación, pero también tenemos al PlayStation 4 una fácil conversión del mundo del PC. Ahora tenemos un APU poderoso que contiene núcleos de CPU, ocho núcleos de CPUs y un GPU de vanguardia con casi dos teraflops de potencia de computación. Nos da un acceso a una memoria compartida y con la PlayStation 4 tomamos un paso sin precedentes para la memoria de sistema o utilizamos GDDR5, un tipo de memoria que generalmente se reserva para tarjetas gráficas de alto rendimiento de alta gama que nos da 176 gigabytes por segundo de ancho de banda y nos da un mayor impulso para el desempeño del GPU. Ahora bien, antes dije que estábamos utilizando un GPU PC mejorado. Principalmente hemos modificado el GPU para que sea fácil computar, o sea que es práctico utilizar el GPU como un dispositivo de computación general. Esta demostración en vivo es una simulación de física de objetos, millones de objetos de Havoc. Son tareas que pueden ocupar el CPU utilizando solamente una fracción del GPU de la PlayStation 4. En general, nuestro objetivo ha sido tener una arquitectura en el sistema para brindarle apoyo a una amplitud de experiencias. Espero ahora ver cómo la comunidad de desarrolladores utilizarán esta herramienta que les hemos ofrecido. La verdad es que yo también estoy creando un juego. En mi caso me estoy concentrando en el disfrute del juego que recuerdo también de los primeros días de la PlayStation. He aquí una visión muy breve del título que estoy dirigiendo. Ha llegado la guerra a una tierra pacífica. Tenemos que enviar a los mejores y neutralizar a este regimento. Un explorador veterano, poderío militar... Sí, señor médico. Quiero añadir algo al equipo. Tienen mi mejor creación. ¡Nack! ¡Lento, hombrecito! Yo lo veo muy delicado. ¡Nack es capaz de crecer explosivamente! Va a ser invalorable en la lucha contra los duendes. ¡Nack! ¡No eres Schumann! ¿Por qué trabajas para ellos? ¡Víctor! ¡Está tramando algo! ¡El próximo paso de la evolución humana comienza ahora! El mundo está a punto de cambiar y él será el que la cambie. ¡Nack! ¡Nack! Gracias. 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 Es maravilloso poderles mostrar esto ahora en público. De manera que contando con los mayores componentes de sistemas, CPU, GPU, memoria, lector, hard drive, mando. La siguiente labor para nuestro equipo era la de crear una mayor experiencia de usuario que caracterizarían los juegos. Elegimos cinco principios claves como base de nuestra experiencia. Simple, inmediato, social, integrado y personalizado. Son simples palabras, pero los conceptos como la sencillez fueron muy útiles en crear la estructura general. Los juegos comenzaron a evolucionar y el poder de procesamiento ha tenido un salto exponencial frente a los predecesores. Pero al mismo tiempo queríamos que la plataforma en sí se dirigiera al consumidor con énfasis en la funcionalidad y en su fácil uso. Para nosotros, la sencillez significaba que la funcionalidad poderosa tenía que ser únicamente oprimir un botón. Inmediatez de la respuesta también es vital. La inmediatez ya no es una ambición al crear una interfaz con el usuario, sino que es una expectativa con los jugadores. De manera que hemos creado una serie de características asistido por hardware que reduce la demora entre los jugadores y el contenido. El hardware posibilita suspender y reanudar las sesiones, oprimiendo un solo botón, preservando y guardando el juego en RAM. Los minutos que se necesitan para reiniciar la consola y cargar un juego guardado será cosa del pasado. Simplemente van a poder reanudar el juego exactamente en el punto preciso donde lo dejaron. PlayStation 4 también tiene un chip secundario que maneja cargas y descargas. Como resultado, es posible descargar o actualizar juegos en el fondo o inclusive estando el dispositivo apagado. Inclusive, vamos aún más lejos. En la PS4, los títulos digitales se pueden reproducir mientras se descargan. Cuando compran un juego, descargan solamente una fracción de los datos. Empiezan a jugar y el resto de los datos se descargan en el fondo mientras se sigue jugando. Nuestro siguiente principio clave es lo social. No cabe la menor duda que jugar ya no es un pasatiempo aislado. El juego social es tan importante que hemos añadido prestaciones hardware como soporte en sistemas de compresión y descompresión de video siempre encendidos. Ahora, para ilustrarles esto, les voy a mostrar algunos aspectos de la interfaz de usuario PS4, que es un rediseño completo de lo que tenemos hoy en día con la PlayStation 3. Parte de lo que hace este hardware de compresión y descompresión es que posibilita una carga perfecta de grabaciones de juegos. Simplemente opriman el botón Share, escaneen unos minutos, seleccionan una parte, la etiquetan y regresan a su juego. El video se sigue cargando mientras se juega. Nuestro objetivo es hacer que el compartir el video sea tan popular en la generación de PlayStation 4 como compartir tomas de pantalla hoy en día. Y el mismo hardware mejora la visibilidad del juego. Pueden explorar videos en video de lo que sus amigos están haciendo en un preciso momento o ser espectadores de una persona famosa en su universo de juegos. Pueden ver cuando un amigo está en aprietos y les busca por la red para que asuman el mando y ayudarles. Y con PlayStation 4 estamos pasando a la red de amigos basándonos en amigos del mundo real. Vamos a mantener nuestros aliases y nuestros iconos porque son maravillosos tenerlos cuando el anonimato es importante. Pero la mayoría de la dimensión social de PS4 será interactuar con amigos utilizando nombres verdaderos, fotos de perfil, como los que se derivan de su red social actual. Y la red social no es visible solamente desde el EU de la consola. La PlayStation 4 es altamente integrada, impecablemente interconectada por la red con un exosistema completo de PlayStation, al igual que otros dispositivos y servicios. Las aplicaciones en los teléfonos inteligentes y tabletas y también plataformas de red y Vita permitirá conversaciones en PlayStation 4 que vayan mucho más allá de su sala. Pueden utilizar su teléfono inteligente para explorar videos de posibles rivales en su juego de combate favorito y retarlos. Y aplicaciones de compañeros en su PlayStation Vita o tableta añadirán otra dimensión a su experiencia. Les permitirá mantener el contacto con el mundo cambiante de su juego favorito, independientemente de su ubicación. Nuestra última ambición con PlayStation 4 es la personalización, el concepto de que el sistema puede llegar a conocerte y acercarte a otros juegos y experiencias que buscas. La personalización es la clave para la interfaz. Con tan solo oprimir un botón, están al tanto de lo último sobre títulos de juegos o interacciones con sus amigos. Pero el sistema puede aprender sus gustos y preferencias e inclusive puede descubrir contenido ya precargado en la consola de su propio creador favorito o género favorito. Nuestra visión a largo plazo es reducir tiempos de descargas y títulos digitales a cero. Si podemos prever algo de su próximo juego, entonces ese juego ya estará cargado y listo antes inclusive de apretar el botón de compra. Para concluir, una estructura de sistema informada fue crucial para la creación de PlayStation 4. Es y siempre ha sido nuestro objetivo brindar juegos que sean profundamente satisfactorios para poder hacer eso. Sabíamos que teníamos que basarnos en los deseos y ambiciones de los desarrolladores que crearon el contenido que los jugadores anhelan. Y esperamos facilidad de acceso, sencillez, control sobre el contenido y sus experiencias. Y que una nueva plataforma de éxito necesitaba solamente, no solo para satisfacer, sino sobrepasar sus expectativas. De manera que hemos asumido un enfoque centrado en el consumidor y desarrollador. Como resultado, teniendo experiencias de juegos que evolucionan y garantizando que PlayStation siga ofreciendo el mejor lugar para jugar. Como desarrollador y creador y obviamente como jugador, me emociona el gran potencial del PS4 para poder tener nuevas experiencias atractivas. Y ahí se acaba mi presentación. Muchísimas gracias por su tiempo. De manera que quiero presentarles al siguiente orador, Dave Perry. Seguramente lo conocen como el cofundador y director ejecutivo de Gaikai, una compañía pionera en el juego en nube que Sony Computer Entertainment compró el año pasado. Pero para mí es algo diferente. Dave es uno de mis héroes personales, diseñador carismático tras la serie de videojuegos como Aladdin y Earthworm Gene, que ha pasado mucho tiempo, con el que yo he pasado mucho tiempo jugando. Démonos una gran bienvenida a David Perry, director ejecutivo de Gaikai. Gracias, Mark. Es realmente un gran honor estar aquí con todos los que están en la sala y con los millones que nos siguen aquí y en vivo en todo el mundo. Estoy tan emocionado de ser parte del equipo Gaikai y de estar trabajando en la plataforma de PlayStation 4. Les doy un saludo a todos los que me siguen por Internet. Como Mark mencionó, me pasé casi toda mi vida jugando y creando videojuegos. Todos recordamos cuando encendimos nuestra primera PlayStation y la adrenalina que nos invadía. No era el hardware que nos erizaba la piel, sino saber que PlayStation nos iba a dar nuevas experiencias que empujaban los juegos hacia territorios vírgenes. Y es precisamente lo que estamos haciendo con PlayStation 4 y con PlayStation Network, integrado con nuestra tecnología Gaikai. PS4 es una plataforma increíble. Es imperioso que PlayStation Network brinde una experiencia conectada que sea igual de increíble y brinde la misma visión de PlayStation 4. Con Network lucharemos juntos, seremos campeones juntos y conquistaremos al mundo juntos. El jugador es el centro de PlayStation Network. Toda decisión que tomamos para la red se estudia escrupulosamente para garantizar que brinde a nuestros jugadores lo mejor de las experiencias de entretenimiento. Lo que estamos creando es una red de juegos en el mundo que es la más rápida y la más poderosa. La PlayStation Network llegará a conocerles entendiendo sus preferencias y las preferencias de su comunidad y convertir este conocimiento en información útil que ayudará a mejorar el juego del futuro. De manera que cuando sus amigos compren un juego, lo sabrán inmediatamente y se pueden unir a la acción. Y con la tecnología en nube de Gaikai, nuestro objetivo es hacer que la exploración sea libre y gratuita virtualmente desde cualquier tienda de PlayStation. Eso, imagínense que en la tienda ven algo que les llama la atención, no hay ningún problema. Aprieten el botón X para empezar a jugar con el juego. En el pasado no todos los juegos estaban disponibles. Y los que lo eran estaban solamente en versión Lite, de manera que eran editados y se podían descargar rápidamente. Pero con la PlayStation Store y Gaikai pueden experimentar todo lo que quieran. Siempre me ha gustado ese concepto de intentarlo gratis, compártenlo si les gusta y solamente compren los juegos que les chiflen. Ahora, estamos cambiando las reglas en lo que se refiere al juego social. Al ponerlo social en el centro de la experiencia PS4, podemos sumar nuevas características a los jugadores. Nos hemos asociado con una de las redes sociales de mayor influencia, incluyendo Facebook y Ustream, para llevar a los amigos de los jugadores a los juegos. Las redes sociales como Facebook obviamente son muy críticas de cómo estamos en contacto con los amigos. Pero ellos no conocen su historial de juegos y sus preferencias, y tampoco la de sus amigos. Ellos no saben si ustedes son expertos de Journey o si han coleccionado cualquier platino en la serie Uncharted. Al combinar PlayStation 4 y la PlayStation Network y las plataformas sociales, nuestra visión es la de crear la primera red de juegos sociales con significado. Y esta red, para que quede claro, estará dedicada a los juegos. Como saben, el ser espectadores ha sido algo muy popular en nuestra industria. Porque le da trucos y sugerencias a los jugadores de los mejores del mundo. Cuando los jugadores encuentran algo que les encanta, PlayStation lo mejora. Nos hemos planteado cómo podemos mejorar la experiencia de ser espectadores. Primero, estamos utilizando ese botón Share, compartir, en el mando PlayStation 4. Con ese único botón pueden transmitir de su juego en vivo, en tiempo real, al 100% a sus amigos. Es una innovación increíble. Algo que jamás ha sido posible en la consola antes. Podríamos deternos ahí, pero seguimos presionando. Lo estamos haciendo para que sus amigos se miren por el hombro virtualmente y interactúen con ustedes mientras jueguen. Y si se lo permiten, sus amigos también pueden publicar comentarios a la pantalla, pedir apoyo a ellos, o echar bromas, o inclusive mientras están jugando un juego diferente. No sería maravilloso si están trabados en un nivel difícil y no saben cómo poder abrir esa puerta. Pueden preguntarle a su amigo en Internet que ha terminado el juego, que tome mando de su controlador para que les ayuden. Estamos creando esta capacidad en el PlayStation 4 y el PlayStation Network para que su círculo de PSN, de amigos, sea aún más importante. Y por fin estamos alimentando la imaginación de nuestros desarrolladores, dándoles nuevas herramientas de espectadores. Imagínense un desarrollador utilizando estas herramientas y que le dé a un director estatus completamente importante. Los desarrolladores pueden poner botones de mando donde los amigos les pueden dejar algunos artículos especiales, como por ejemplo una poción mágica cuando están en una condición crítica. También nos hemos asociado con Ustream para darles a los jugadores capacidades de multidifusión. Es decir, pueden fijar horas en las que transmitir juegos en vivo al mayor número de amigos posible. Para resumir, la estructura de hardware básica para PlayStation Network se ideó para facilitar aspectos sociales integrados a través de todas las fases de la experiencia de juego. PlayStation Network les envuelve en su contenido favorito dondequiera que estén, en el PS4, PS3, PS Vita, teléfonos inteligentes y tabletas. Y estamos dándoles a los desarrolladores una solución simple y elegante de cómo mejorar sus juegos PS4 en segundas pantallas. Una característica clave posibilitada por segundas pantallas en Remote Play. Y creemos tanto en el Remote Play que ha sido integrada en la estructura. De manera que, ¿cómo lo hacemos esto para la siguiente generación? La respuesta es PS Vita. PS Vita es la compañera de PS4 que le permite llevar sus juegos de su televisión en alta definición, a su hermosa pantalla OLED de 5 pulgadas de Vita. Por ejemplo, si están en medio de una batalla épica en PS4 y sus niños invaden su sala, pues es fácil. Utilicen el uso a distancia. Como pueden ver, Mark está trabajando en este juego, Knack, y tenemos una sorpresa. Utilizando el Remote Play también podemos reproducir ese juego instantáneamente en PS Vita. ¿Qué te parece, Mark? Se ve fantástico. Este es mi título de PlayStation 4, que es Knack, que se ejecuta en Vita. Y funciona muy bien entre las dos consolas. Entonces, utilizando la capacidad gráfica completa de PlayStation 4 y en Vita, aprovechamos la OLED de 5 pulgadas de alta resolución, así como los controles móviles sofisticados. Yo esperaba que dijese, es magnífico, chévere, pero realmente hablaste como un verdadero arquitecta del sistema. Nuestro objetivo a largo plazo es lograr que cada título de PlayStation 4 se pueda utilizar en PS Vita. Pero piensen, aún las demostraciones que ven hoy, hay cosas increíbles que tenemos que mostrarles. Pueden imaginarse que podemos lograr que esos juegos se puedan ejecutar instantáneamente en el PS Vita también. Entonces, para lograr un Remote Play y que se sienta muy bien entre el PS4 y el PS Vita, hemos reducido los tiempos de transmisiones para que sea rápido e inmediato. Hemos integrado parte de la tecnología Gaikai en la arquitectura del sistema PS4, que básicamente se convierte en un servidor de juego y PS Vita se convierte en un cliente con velocidades de conexión rápidas. Claro está que esto no permite acceso a otras formas de entretenimiento más allá de los juegos. Los jugadores de PlayStation les encanta todo tipo de entretenimiento, incluyendo cine, televisión y escuchar música. PlayStation Network tendrá servicios incluyendo Video Unlimited y Music Unlimited de Sony. Y estamos trabajando con otros servicios importantes como Netflix y Amazon Instant Video para que estén en la plataforma. Y anunciaremos más detalles de esto después de este año. Ya mencioné algunas maneras en las que la tecnología de nube Gaikai y la tecnología de PlayStation Network mejorará la experiencia del jugador. PlayStation Network y la nube puede ofrecer valor adicional a los jugadores de PlayStation. Por ejemplo, en los últimos seis años, PlayStation 3 ha creado un catálogo increíble de títulos originales sin parangón. Estos títulos no tendrán soporte en la PS4, pero estamos explorando algunas oportunidades singulares apoyadas en la tecnología en nube que logre que los juegos de PS3 sean ubicos en cualquier dispositivo. La tecnología está tan adelantada que algún día podemos lograr que PC1, PS2, PS3 y los juegos de PC móvil estén en cualquier dispositivo, incluyendo PlayStation 4. Esto cambiaría fundamentalmente la longevidad del juego. Imagínense tener acceso a todos los juegos que aman, con la capacidad de ejecutarlos en segundos donde estén. Todo en cualquier lugar es el desafío que PlayStation se ha planteado. Es la visión del servicio de la nube de PlayStation y requiere que creemos la red global más rápida jamás creada. Gaikai ganó un récord de Guinness con nuestra red prototipo, pero ahora este proyecto ha sido aprobado por Sony. No es una inversión en la tecnología de avanzada ni infraestructura, sino más bien una inversión en las millones de jugadores de PlayStation de todo el mundo que quieren tener todos los juegos del presente, pasado y futuro a la punta de los dedos. Presentaremos los servicios de la nube de PlayStation en fases. No podemos revelar todas las posibilidades hoy, pero podrán asegurarse que esto y la PlayStation 4 se van a reinventar la manera en que jugamos. Hemos descrito nuestra visión y estrategia de la PlayStation 4 y PlayStation Network, pero veamos cómo algunos de los desarrolladores más destacados del mundo han logrado que este campo de juego virtual se convierta en realidad. La industria en el pasado ha habido tantas tendencias, ha habido momentos cuando uno tiene que ser lo social, lo casual, lo difícil, pero aunque ha cambiado mucho, todas estas tendencias se han apoyado mutuamente. Lo que me encanta acerca de esta consola es que es la primera vez que todo se va a unir. Es la promesa de lo que podemos lograr, va más allá de un solo género. Esta vez Sony se nos acercó, vinieron a nuestra oficina, dijeron, esto es lo que pensamos, qué piensan ustedes, cuáles son sus obstáculos, si querían, si no tuviesen limitaciones técnicas. Nos dieron la posibilidad de dar retroalimentación y adaptarnos basándonos en esa retroalimentación. Un mensaje importante para mí, todos los desarrolladores tuvieron una mano en formar lo que finalmente sería PlayStation 4. Tomamos todo en cuenta para crear un sistema que funciona. Cuando pensamos en la palabra sencillo, hemos decidido interpretarla con una palabra comparable, elegancia. Para nosotros significa un equilibrio entre lo complejo de la simulación o las opciones o las interfaces con la profundidad de experiencia que se puede lograr. A más elegante un diseño, entonces más sencillo y más fácil será tener una profundidad extrema. Donde podemos tener una experiencia más profunda, no es más complicada, pero más rica. Todo el mundo hasta cierto grado tiene un instinto de crear algo, quieren lograr algo propio, quieren que sea una representación de su persona. A través de la personalización podemos lograr una relación entre el tipo de contenido que me interesa y cómo se me presentan esas opciones. Este sistema en realidad está al tanto de lo que pasa en una sala en un momento dado. Por ejemplo, cuando yo voy a la tienda PlayStation, entonces veo publicidades y veo comerciales para muchos de los juegos que me interesan o que no me interesan. Tener una manera de presentar los juegos de forma que interesen es importante. Si queremos que todo el mundo se dedique al juego y que lo comprendan y les guste, tiene que ser muy fácil para que todos puedan acceder a esto. No desperdiciar su tiempo, no es tener tres minutos para arrancar y crear muchos obstáculos entre el impulso y el juego en sí. Entonces lo inmediato se convierte en un objetivo. Quiero tomar la decisión de acceder a algo y lo quiero inmediatamente. Ya no hay tiempo de espera, ya no hay tiempo de encendido. Uno puede recoger el mando y presionar el botón y comenzar. Es una ventaja, uno puede descargar el primer bit del juego y comenzar a jugarlo antes de que se descarguen los siguientes 20 gigs. Uno con presionar un botón obtiene lo que quiere. Históricamente los juegos de consola estaban en una torre. Uno iba a su sala, uno tenía su experiencia y la experiencia era allí y uno sale de su sala y está el resto de su vida. Pero mirándose al futuro, los juegos integrados y la experiencia integrada será ubicua, podrá existir en cualquier momento del día donde estén. Habrá una ventanilla a esa experiencia accesible a través del teléfono, del PC o un dispositivo portátil de juegos. Muchos de los dispositivos que utilizamos se integran perfectamente para crear una experiencia básica. Había un momento cuando la experiencia compartida significaba que teníamos amigos sentados en el sillón al lado de nosotros. Pero ahora podemos jugar a través del globo ofreciendo oportunidades para interactuar los unos con los otros mientras jugamos, pero también fuera del juego. La nueva característica importante que tenemos en el mando es la apariencia del botón compartir. El botón compartir nos permite grabar cualquier juego y crear un video, una toma de pantalla y compartirlo cuando queremos compartir un momento épico, entonces presionamos ese momento. Antes teníamos que crear un video, editarlo, probarlo y ahora vamos a lograr que esto sea muy fácil para que a la gente le guste presionar el botón compartir y comenzamos. Nos da la oportunidad de integrar a los jugadores con el juego y los unos con los otros. Una de las cosas buenas acerca de la siguiente generación de hardware es cuál es el límite, cuál es el potencial, hasta dónde podremos ir. Las posibilidades han explotado de tal manera que en una generación anterior jamás lo habían logrado. PlayStation es esto, es la innovación. Son las ideas. Porque PlayStation 4 tiene un sistema muy sencillo, es como tener un lienzo en blanco. Para los creadores de juegos existen posibilidades infinitas para crear lo que quieren. Tiene que ver con lo que pinta un creador en ese lienzo en blanco. Porque en última instancia a todo el mundo le gusta eso, todo el mundo quiere ver cosas impresionantes. Para mí las tres palabras que lo resumen es inmersivo y mágico. Juego final, juego final. Es un mundo interconectado. Es un agente del juego. Damas y caballeros de Worldwide Studios, demos la bienvenida a Michael Denny. Gracias. Entonces, ya escucharon lo que dijeron Mark y Dave. Y como habrán visto en el video, hay mucha emoción acerca del juego. Porque el futuro de PlayStation es acerca de grandes juegos, inspirando nuevas experiencias de la imaginación y de los mejores creadores del mundo. En el pasado, las ambiciones de los creadores se habían limitadas por la tecnología. Y la PlayStation 4 puede lograr una sinergia nueva entre el hardware y software y la red de juegos más poderosa y más rápida del mundo. Desatando un lienzo de creatividad. Desde el inicio, dándole a los creadores de juegos la oportunidad para colaborar con nuestro hardware y ingenieros de sistemas de software. Para crear las características singulares de la PC4 con esta sinergia poderosa, experiencias más conectadas y nuevo estado emocional del juego. En Worldwide Studios, tenemos el privilegio de trabajar con los mejores equipos de desarrolladores. Y ahora PlayStation 4 ha impulsado su creatividad para crear nuevas experiencias exclusivas que hasta ahora solamente eran un sueño. De manera que ahora lo que muchos han esperado, veamos parte de este trabajo. Demos la bienvenida al escenario al director general y cofundador de Guerrilla Games, a Herman Hulst. En el futuro cercano, el hombre ha colonizado planetas buscando recursos. Sin embargo, existe un conflicto entre dos facciones. El pueblo de Helga y el pueblo de Vecta. Este conflicto es acerca de mucho más que recursos. Los Helgas luchan por su derecho a existir, mientras que los Vectans quieren proteger su forma de vida. Los Helgas han evolucionado y dicen ser superiores a nivel genético. Son crueles, implacables, buscando justicia contra los Vectans. Esta guerra devasta el planeta. El conflicto crea paralelos con la Guerra Fría de Berlín, con dos facciones viviendo hombro con hombro, divididos por una enorme muralla. Es una historia acerca de la pérdida de casas, la pérdida de su hogar, la búsqueda por un nuevo hogar, y hasta qué punto la gente está dispuesta a defenderse. Aquí tenemos a Killzone Shadow Fall. Sede de BSA. Nos estamos acercando. Fuera y cambio. Cambio y fuera. Asturias. Obviamente. Vale. Si. Si. No. Si. No. 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 Teniente, acérquese. Lo esperan arriba. Hubo mucho tráfico hoy. Más de lo común. Entran en unidades de todas partes. Lo que no me gusta es tanto esperar. Pero ahora que ha llegado, todo comienza a moverse. Retrocedan. Denle paso. Hay algo raro aquí. Disculpe, señor. Es tan solo una formalidad. Muy bien. Aprobado. Proceda. ¿Qué pasó con Clay? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con Clay? ¿Estás bien? Muévanse, muévanse. Un momento. Un momento. Se está ensangrando. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hay muchas bajas civiles! ¡Emergencia! ¡Sargento Anderson, necesitamos ayuda! ¡No sé cuánto tiempo más podremos aguantar! ¡Despejen la entrada! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No suelte la cuerda! señor tiene que salirse de inmediato señor tiene que salirse de inmediato